Personajes ocultos que no viste en las películas animadas. En la película La vida secreta de tus mascotas, se puede ver varias figuras de los Minions escondidas por ahí, algunas más que otras. Esta es una referencia bastante recurrente en películas de Illumination. Además, esto muy pocos lo notaron la primera vez que vieron la película, pero en esta escena podemos ver a Gru paseando a su perro. En las películas de mi villano favorito, Margot utiliza playeras con estampados de diferentes personajes. En la primera entrega, lleva una imagen bordada de Lorax, cosa que al principio pasó totalmente desapercibido, ya que dicho personaje lo conoceríamos dos años después, con el estreno de su propia película. Y en la tercera parte de la saga, lleva la imagen del Grinch, otra película del estudio. Además, en esta escena se burlaron de Pixar, ya que cuando van en un submarino, atropellan a un pez payaso junto con su padre, que nos recuerda muchísimo a Buscando a Nemo. En la película, Un Jefe en Pañales 2, hay algunas referencias a las películas de Toy Story. Si te detienes por un momento a revisar los juguetes, podrás ver un T-Rex verde, que se parece demasiado a Rex de Toy Story. Además, en la mesita, está el teléfono que aparece en Toy Story 3, en la guardería de Sunnyside. En Toy Story 4, en esta escena de la feria, vemos un peluche de una rana, que ya habíamos visto antes. ¿No la recuerdas? Salió en Toy Story 3, en la escena en donde cuelgan a Lotso al frente de un camión de basura. En el salón de clases de Bonnie, si pones atención, durante la secuencia, donde la pequeña está haciendo a Forky, se puede notar a una niña de coletas, que está sutilmente vestida como la pequeña Boo, y dirás que no se parece mucho, pero posiblemente sea Boo más grande de edad. Por ese motivo, sus facciones han cambiado un poco. Dime qué piensas en los comentarios. Durante el show de talentos, en el que se puede ver un esqueleto usando la misma playera que Sid, motivo por el cual se desataron teorías, acerca de si es o no es el mismo chico que atormentó a Woody y Buzz. En esta escena de la película de Luca, vemos a una señora cargando a un bebé. Esta bebé tiene el mismo diseño que Raleigh recién nacida, en Intensamente. En la película Tierra de Osos, aunque no fue la más taquillera de Disney, nos enseña a un conocido personaje de otra historia. Eso descubrimos en una escena, mientras dos integrantes de la tribu están pescando en la red. Podemos apreciar entre los salmones, un pez muy conocido, Anemo. En la película de Lorax, podemos encontrar dos cameos, de los Minions, escondidos durante la cinta. El primero de ellos, lo vemos en forma de juguete en un cajón, mientras que el segundo, está en los tenis del niño, pues en un costado, está la cara de un Minion. En la película Liga de Super Mascotas, en la escena donde el cerdito crece, y quedan atrapados dentro del auto, se puede ver un peluche de Garfield, pegado en el cristal. ¿Sabías que Raleigh también aparece en la última película de Pixar, Turning Red? En esta escena, cuando el panda sale corriendo al baño, vemos a una niña, junto a un chico con un trombón. Y juzguen ustedes mismos, está igualita a Raleigh. Esta escena de Toy Story 4, cuando la vimos, no le prestamos mucha atención, pero podemos ver a un personaje de Monster Inc. ¿Ya sabes a quién me refiero? La niña que está jugando, es idéntica a Boo. Versión más grande, ¿tú qué opinas? En la película de Toy Story 2, en la escena de la juguetería, vemos juguetes de la película de bichos. ¿Ya te habías dado cuenta? ¿Te diste cuenta que en la película de Bitcrawl 6, el gatito de giro, en esta foto podemos verlo vestido, con un traje de Stitch? En la película de Frozen, cuando las puertas del castillo se abren, después de muchos años para la coronación de Elsa, Anna finalmente puede salir y conocer a otras personas. En esta escena, podemos ver a los protagonistas de Enredados, Rapunzel y Flynn, hacen una breve aparición. ¿Te habías dado cuenta? En esta escena de Wall-E, hay un personaje escondido de otra película de Pixar, Rex, de Toy Story. Aunque un tanto deteriorado, sin lugar a dudas, ya pasaron muchos años, desde que jugaron por última vez con él. En esta misma escena, también es posible ver un juguete de Mike Wazowski, de Monster Inc. Este, es uno de los mejores easter eggs, mejores escondidos en las películas. De hecho, casi nadie sabe de su existencia. Por unos cuantos segundos en la película de Shrek, podemos ver el reflejo de la cara de Zeta, de la película Hormiguitas. También de Dreamworks, aparece cuando Shrek y Burro, llegan al reino de Duloc. El villano, Bombo Yash, aparece al inicio de Los Increíbles, robando un banco. Cuando Mr. Increíble está por detenerlo, astutamente este coloca una bomba, escapando sin dejar rastro alguno. Al parecer, nunca lograron atraparlo. Años más tarde, este personaje, hizo acto de presencia en la película de Ratatouille, durante la escena en donde Linguini sale a patinar. En la película de Soul, cuando Joey y 22 van a la barbería, el peluquero nos cuenta que tiene una hija, y de hecho, tiene una foto de ella en el espejo. Por si no lo habías notado, la pequeña tiene un peluche de Boom, uno de los personajes que aparecieron en la película de Toy Story 4. En la película de Coco, encontramos muchos personajes ocultos de otras películas, por ejemplo, a Buscando a Nemo, el Rayo McQueen, y hasta hay piñatas de los personajes de Toy Story, Woody y Buzz. ¿Sabías que en la película de Coco, Disney escondió las gemelas de la película El Resplandor? ¿Ya te habías dado cuenta? ¿Sabías que en la película de Grandes Héroes podemos encontrar un easter egg del príncipe Hanks? Se encuentra escondido en el cartel de Se Busca, en la estación de policía. Además, en esta misma escena podemos encontrar otro personaje oculto que muy pocas personas recuerdan. En un cuadro en el escritorio está Esther, personaje de la película de Bolt. Ella es la oficial del control animal. El chico gótico del que May se sienta traída tiene una camiseta que dice escápula, siendo esta una de las bandas que llegamos a ver en la Tierra de los Muertos de la película Coco. En esta escena vemos el mismo pajaro azul que aparece en la serie animada de la vida de Doug, el perro de la película de Up. En la película de Luca encontramos al El Pato Donald, otro cameo que encontramos y que está a la vista es el cameo de Pato Donald. Aparece como un peluche que corresponde a una apariencia de hace ya algunos cuantos años, con su inconfundible traje de marinero. Además, este personaje es muy popular en Italia. Coco más joven Justo antes de la ceremonia de Antonio vemos llegar algunos invitados a la casa de la familia Madrigal. Todos ellos son apoyados por Camilo, el miembro que es capaz de tomar la forma de cualquier otro ser vivo que quiera. Sabemos que Encanto está ambientado en Colombia, mientras que Coco está ambientada en México. Sin embargo, aquí podemos ver una joven Coco, llegando a la ocasión exactamente con la misma caracterización que en la película de 2017. Trenzas anchas y un reboso que cubre sus hombros. No sería la primera vez que Disney pone a personajes de otras películas en el cumplimiento de compromisos de otras películas. Por ejemplo, en Frozen de 2013 podemos ver a Rapunzel y a Flynn en la ceremonia de coronación de la princesa Elsa. En la escena en donde Nemo llega al acuario del dentista, podemos ver que en la sala de espera del consultorio hay varios juguetes tirados. Entre ellos encontramos un Buzz Lightyear. En esta escena de Buscando a Dory vemos a un personaje muy conocido. ¿Ya pudiste verlo? Se trata de Raleigh de la película de Intensamente. Fue de visita al acuario. Dos personajes de otras películas aparecen en la película de Lilo y Stitch. El primero es Dumbo que se encuentra sobre un mueble junto a otros juguetes de Lilo. El segundo lo encontramos durante esta escena cuando Lilo le muestra a su hermana Nani la extraña habilidad de Stitch. Podemos ver que sobre las paredes de la habitación un póster de Mulan. En la película de Up cuando Carl por fin logra echar a volar su casa podemos ver cómo viaja por toda la ciudad recorriendo toda clase de paisajes. En una escena en particular vemos una niña jugando en su habitación. Te diste cuenta que en la esquina de su cama se encuentra el oso villano de Toy Story 3. En esta escena de la película de Enredados Pinocho hizo una aparición. Si prestas atención en la parte superior de la columna encontrarás a este personaje. En la película de la princesa y el sapo podemos encontrar un par de personajes ocultos. Al principio de la película justo antes de que aparezca el título se puede ver a la alfombra mágica siendo sacudida por una señora. Más adelante cuando los protagonistas llegan con mamá Oddie también se puede ver a la lámpara del genio de Aladdín por unos cuantos segundos. La razón de estas referencias es que la princesa y el sapo fue dirigida por Ron Clements y John Musker los mismos directores de Aladdín de 1992. En la película del gato con botas 2 en la casa de Jack Horner podemos encontrar un montón de easter eggs a películas de Disney como el zapato de cristal de la princesa cenicienta la alfombra mágica de Aladdín el paraguas volador y bolso mágico de Mary Poppins el garfio del capitán Garfio y las golosinas de Alicia en el país de las maravillas para cambiar de tamaño. ¿Tú te diste cuenta? ¿Sabías que en la película Shrek 2 aparece Kitty patita suaves? ¿No me crees? Durante la canción Living la vida loca que canta el gato junto al burro durante unos segundos se puede ver a esta gatita que es muy parecida a Kitty patita suaves. ¿Tú qué opinas? Estos han sido los personajes ocultos que no viste en las películas animadas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.